en ecomedios.com Seguinos en Twitter arroba ecomedios 1220 Grupo Generadores presenta la cuarta temporada de Generadores TV Con información de management empresarial ventas, marketing, capital humano, capacitación, innovación y procesos Dos horas de contenido para que te lleves un tip consejo, reflexión y herramientas que te ayuden a pensar y tomar decisiones en tu empresa Conducido por Juan Sosa Fernández Generadores TV Intereses estos aspectos de hungría Dentro de la historia Ejaja Vers危 от de las estro 20, Nutri ¿C헤? Fuitte, Porque te llevó a amp un Con Gomez Buenas tardes después de ver el último que es Daniel gracias a todos los que nos acompañan gracias a algunos amigos de Be Connected por ejemplo que gracias a ellos con este pequeño dispositivo podemos transmitir internet propia, internet pocket me la puedo llevar a cualquier lado y encima los vivos salen bárbaro la radio sale los vivos de LinkedIn la radio sale bárbaro transmitimos video y audio como corresponde y siempre sale, por suerte y lo he hecho hasta desde el auto porque la otra vez me quedé y había cerrado un lugar donde yo tenía que ir y tenía que hacer una videoconferencia no llegué me puse a hacer videoconferencia desde el auto con Be Connected así que estoy muy agradecido y te lo podés llevar a viaje justo hice un viaje a Entre Ríos me lo llevé a Entre Ríos anda perfecto así que contento con Be Connected bueno y gracias a Valencia a Pirelli a Vanessa Durán a Cañón a Daniel a todos los que nos van acompañando con esta cuarta temporada ya cuatro años de programa y la verdad que muy pero muy feliz de poder llevarlo adelante siguiendo con los agradecimientos quiero ver el tema de nuestra plaquita de Mujeres Generadoras que es también la tercera temporada ya van tres años que vamos con los LinkedIn en vivo y el otro día salió bárbaro con Gustavo Schutz el de Mano a Mano como en Casa que él lo repubicó y ya lo vieron casi mil personas que vieron ese video y la verdad que muy buenos comentarios de la gente todo y solamente está hablando de LinkedIn y en vivo lo había visto 150 personas creo que la verdad que es para este momento del mundo que es la subfobia que ya todo el mundo está cansado supuestamente un jueves a las 4 de la tarde 150 visualizaciones para el vivo más 30 personas que preguntaron cosas no, 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 no eran recontentos seguimos adelante así es si quieren poner la plaquita de Mujeres Generadoras así vamos a estar este jueves 16 horas en LinkedIn en vivo entrando a mi perfil que es Juan Sosa Fernández de LinkedIn o el de YouTube que es igual Juan Sosa Fernández y la invitada es Bárbara Tutz que es CEO de Fresa Group es una empresa que es líder en gestión del talento así que vamos a ver todas las nuevas tecnologías cómo hacen para reclutamiento estar en Argentina tienen planes de desarrollo para el cono sur o sea que es algo muy interesante y que vamos a ir viendo todos después para que nos sigan en Spotify en los podcasts que tenemos ahí en el canal de podcast que está buenísimo Ideas Generadoras que nos gusta mucho hacer y que al final pedí el diseño para que no me hicieran el diseño todavía de la nueva estética para este año así que ahora ya lo voy a reclamar en una tanda voy a enojarme con alguien y le voy a mandar un whatsapp así que pero bueno vamos a tratar de que me cambie porque ya está ya está viejo esto hasta dice Juan ahora es más joven todavía pero digo ahora es más viejo así que vamos con todo y para darle dinamismo al programa que no quiero hacer esperar ni un segundo a Florencia a nuestra invitada pido la placa como corresponde para presentarla y la presento De la mano de los mejores experiencias aciertos y desaciertos de los empresarios número uno de nuestro país Ahí presento y doy la bienvenida y buenas tardes a Florencia Gruchaga fundadora y directora de Espacio Florecer ¿Cómo te das Flor? Buenas tardes Hola Juan ¿Cómo estás? Gracias por la invitación siempre es un placer estar en cualquiera de tus actividades Espera la verdad que hemos estado juntos como invitados en el programa de radio hemos estado juntos en el programa nuestro también en los LinkedIn en vivo así que estaba buenísimo estar juntos y me has dado charlas así privadas también de coach así que unos vamos unos cachetazos de realidad Juancito despiértese y me ayudó muchísimo así que es una número uno la verdad que me encanta y bueno gracias por donarnos parte de tu tarde como siempre digo a todos los invitados porque hay que estar son las 6 de la tarde 6 y 12 exactamente para ver que estamos en vivo y bueno lo importante del bienestar personal y del mindfulness y del coaching y bueno integrar todas las temáticas liderazgo inteligencia emocional autocuidado neurociencia bueno puedes saber de todo Florencia es una de las pocas que sabe de todo y sabe integrarlo y acomodarse y amoldarse y antes de seguir tirándole flores a flor bueno de poner esos chistes malísimos lo que quiero lo que quiero dejar en claro es que no todos los profesionales que uno conoce tienen la experiencia corporativa y la experiencia con pymes y emprendedores entonces tienen y ser también más allá de haber trabajado en una corpo también ser una emprendedora y una pyme y una mujer generadora como me gusta decir haciendo alusión a nuestro programa de Nikkei pero es una realidad Flori no es por llenarte de elogios porque estás con nosotros me encanta esa ductilidad y que te puedes amoldar tanto una gran empresa una media una pequeña un emprendedor y toda la formación que tenés tal cual esa es la idea esa es la intención soy una apasionada del ser humano en toda su complejidad pero sobre todo en toda su potencialidad yo creo en el potencial de las personas independientemente de cuál sea el rol o el lugar que ocupan dentro de la organización o en su vida en general claro esa es la idea que no porque en realidad no somos solamente una persona que trabaja o sea no puede ser che soy la unidad de trabajo el número y el DDI ¿viste no? o sea vos tener emociones sensaciones tener familia o no lo que sea te casaste con un hombre una mujer una jirafa un perro un mono vos lo que quieras lo que más te guste no me importa pero tenés otra vida no solamente 24 por 7 en el trabajo entonces digo es interesante encontrarse con uno mismo y como me siento cómodo en todas las instancias de mi vida más allá que muchos apuntan o apuntaremos a los profesionales pero si tenés una pata de la mesa floja en algo hay que apuntarla para que sea virtuoso todo lo que haces no tal cual y yo creo que los dos mundos tanto el corporativo como el mundo después de emprender en forma independiente o formar el propio equipo y demás se complementan digamos lo que la mitología que yo aprendí en el mundo corporativo es la que aplico también hoy en el día a día en Espacio Florezar y de hecho hace en el 2021 empecé a integrar también una red latinoamericana de coaches que justamente lo que buscaban que es una de las startups que salió elegida como dentro de las 500 mejores una de las 10 dentro de las 500 mejores que buscaban esto la combinación de la experiencia en el mundo corporativo y después el ser coach o tener experiencia haciendo coaching ejecutivo fuera del mundo corporativo bueno no pero parece como te dije al principio llenarte de elogios pero es algo como te conozco hasta que hemos charlado desde el punto de vista de mindfulness y el coaching que yo desconocía que alguien me coaché en algo o en mindfulness y lo reconozco y está bueno reconocer y agradecer porque por esas todas esas charlas que hemos tenido y esas sesiones no sé si le llamas sesiones bien dicho o tiene otro nombre encuentros o sesiones que están buenísimas entonces digo es muy interesante cuando hay alguien que tiene la visión de todos los mundos porque vos decís che no es lo mismo hablar con alguien que nunca fue dueño de la empresa que nunca estuvo con un reporte o un directorio que nunca estuvo con equipos comerciales o con equipos de colaboradores abajo o arriba con un jefe eso que no estuvo la experiencia no quiero nombrar instituciones pero hay grandes instituciones en Argentina prestigiosas que Masters y MBA y que tal vez vos ves el currículum de un profesor que en realidad son teóricos y que no han tenido una empresa y que están apuntando a dueños de pymes por ejemplo yo decís che pero este tipo que nunca pagó un sueldo que nunca tuve la experiencia de no llegar a fin de mes o que le venga un cheque rebotado o que le rebote los cheques o que es integrante de una cadena de pagos que se ha cortado y de eso que estoy hablando de cosas negativas a cosas positivas también a lo que fuera o desarrollo de productos respeto por supuesto la formación y que desde el punto de vista teórico y después te ayudan a pensar pero está bueno para que cambies el rumbo de una compañía o que algo de experiencia tengas también como decir como digo quiero jugar al fútbol en boca pero soy un excelente jugador en la playstation me suena eso y estoy siendo muy cruel seguro pero digo usted me entiende no es que yo creo que creo en llevarse puesto el aprendizaje independientemente de si es una sesión uno a uno si es un grupo una capacitación o lo que fuera yo soy partidaria de que el único aprendizaje que es sostenible es aquel que uno se lleva puesto y en realidad yo lo que aplico en mis intervenciones en empresas o en personas tiene que ver con lo que yo misma me llevé puesto y aprendí a través de la experiencia ¿Cómo es esto de formar o orientar para que haya un desarrollo sostenible de líderes conscientes? ¿Cómo? Defíname los líderes conscientes ¿Está bueno eso? Me gusta Puede haber múltiples definiciones pero yo creo en que un líder consciente es aquel que se hace responsable de las decisiones que toma todos los días y que es cada vez más libre y tiene más recursos para poder elegir qué hacer con lo que le pasa con el estrés que tiene con el agobio con el no sé cómo ordenar mis prioridades no sé cómo liderar mejor a mi equipo tengo conflicto con fulano porque todo en definitiva todos nuestros conflictos son esencialmente vinculares o en relación con cómo manejo mi estrés mi ansiedad o mi tiempo porque me faltan horas para cumplir con los deadlines que me ponen todos los días o con todos los compromisos que me autoimpongo claro creo que un primer abordaje siempre es bueno a ver qué de todo lo que me pasa tiene que ver conmigo o depende de mí que se solucione entonces empiezo como a acotar mi área de acción porque si no siento nosotros hemos hablado de los superhéroes pero el el mundo nos lleva a creer que necesitamos o tenemos tenemos que solucionar todo y hay cosas que no dependen de nosotros que se solucionen entonces hay mucha energía que invertimos en creer que vamos a poder solucionar aquello que no depende de nosotros que pueda ser solucionado entonces eso es como un primer abordaje independiente sea un grupo sea una persona sea un líder o esté queriendo liderar algún ámbito de mi vida pero tiene que ver con eso ¿cómo hago para primero enfocarme en aquello que sí puedo cambiar? Sí y reconocer lo que no o sea como lo del superhéroe a mí me encanta a veces Batman ya está inventado entonces digo no soy Batman tengo que reconocer que hay cosas que son falibles que no lo podés solucionar y como en los negocios están las variables controlables y las incontrolables bueno la vida pasa igual no podés controlar todo podés hacer un 10 en todo No y después ver qué a ver cuáles son aquellas habilidades que sí ya tengo aquellas que y la verdad que necesitaría seguir desarrollando ponerle más foco o cuáles son aquellas que es mejor que empiece a soltarlas o ver cómo desaprendo ese mecanismo porque no me está haciendo funcional no me es útil ahí veo la habilidad de hacer una pausa y en realidad todo parte de empezar a hacer silencio o empezar a escuchar qué es lo que necesito eso es lo que nos cuesta Obvio es lo que más cuesta porque tenemos que reconocer esa palabra divina que me gusta usar en mis charlas pero reconocer que se lee tanto de adelante para atrás como de atrás para adelante es lo más difícil cuando uno mismo tiene que darse cuenta de algo y reconocerlo y ahí actuar en consecuencia a partir de ahí no y por eso todas las actividades o todas las las sesiones de coaching son como una excusa para eso mismo para empezar a escucharme porque yo como coach no soy la que tiene todas las respuestas y saco una libretita y digo bueno a ver Juan con esto que te pasa lo que tenés que hacer es ABCD no por eso yo lo que te decía al inicio creo en la grandeza del ser humano o en su potencial y las respuestas siempre están adentro nosotros queremos que venga alguien que rápidamente nos dé una fórmula mágica para que apliquemos en lo que hoy nos duele en lo que hoy no nos sale como nos gustaría lo que hoy no nos está permitiendo lograr el resultado o cumplir con el objetivo que queremos y eso no y eso no 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 estaría sucediendo entonces digo no no es nada automático ni que se compra no es un enlatado si no sería muy fácil si digamos o sería muy difícil encontrar un enlatado que pueda satisfacer las necesidades de todos los seres humanos ya si ponemos en nuestra mesa estamos vos yo Martín o el que sea y difícilmente todos estemos hoy necesitando lo mismo y nos sirva un mismo enlatado o un mismo curso claro 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 si si es algo ad hoc para hablarlo técnicamente para cada para cada individuo de acuerdo a sus necesidades y viendo la la debilidad y las virtudes las fortalezas o sea todos tenemos debilidades pero tenemos fortalezas pero saltando digamos dentro de esta rama de lo que estábamos hablando es el mindfulness con autocuidado cuando vos lo llamamos para la gestión del bienestar personal y organizacional es más o menos lo que hablábamos o sea cómo lo vas llevando para el bienestar me gusta decirlo primero personal y organizacional que es lo que hablábamos al inicio de la charla claro es que sí a ver yo creo que todos los seres humanos queremos sentir y sobre todo yo creo que la pandemia puso mucho más de manifiesto la necesidad de realmente empezar a cuidarnos y a revisar otras conductas otros hábitos que tal vez están fuera del ámbito que siempre hemos considerado como profesional porque se desdibujaron mucho los límites de trabajo casa familia digamos está todo como más mezclado entonces necesitamos sí o sí empezar a ocuparnos de cuáles son las rutinas que necesitamos cambiar en nuestro día a día para tener más bienestar y eso nos va a permitir tener más foco en el trabajo y mejores resultados es una inversión que me va a mejorar mi productividad y va a permitirle a la empresa ganar más plata que esa es la ecuación que antes estaba como más disociada donde si me ocupo del bienestar soy más improductivo y es todo lo contrario es todo lo contrario se está empezando a cambiar ese paradigma gracias a Dios a mí me me sucede que estaba buscando el equilibrio hemos charlado en sesiones privadas en un grupo de cosas y digo cómo aprender a soltar que yo lo que veo cuando asesoro a dueños de compañía que es una de las cosas que más les cuesta sobre todo como trabajamos con pymes una de las cosas que más les cuesta es delegar soltar temas no decir che darle a una persona que tenga autonomía de decisiones y vos podés ir guiando o por alguna estrategia y un norte a seguir pero que esas personas sigan ese norte en el caso que se pueda que no es fácil que siempre hay cosas en el medio hay que saltar piedras piedritas piedrotas montañas lo que sea pero no importa ojalá lograr y en este proceso de mejora continua que uno está buscando todo el tiempo hice un curso de emprendedorismo más allá que siempre o como para aprender más y siempre sacas cosas buenas de todo y más allá que yo ya tenga mi empresa que haya aprendido que tuve un par no importa y la verdad que una de las frases que saqué está buenísima es despedir al fundador o sea cómo logramos que la empresa cómo logramos que la empresa pueda tener autonomía pero sin olvidarse de los valores siguiendo los valores de obviamente que vos tenés tu empresa querés que sigan tus valores y y la estrategia que armas con tus socios o lo que sea pero cómo hacemos para que la empresa sea productiva que genere que puedas delegar en las personas que haya no se puede estar reuniones de directorio pero salir del operativo del día a día de todo ¿por qué? porque eso va a hacer que la empresa funcione mejor porque las personas tomarán otros caminos pero lograrán los mismos o mejores resultados porque no van a ser distintos porque si has el dueño no quiere que haces todo bien entonces digo pero despedir al fundador me parece algo súper rico e interesante que me ayuda también a entender más todavía eso que te había contado en su momento que estoy buscando porque yo me doy cuenta que cuando más delego y más me dedico también a tener mejor calidad de vida bienestar para lo que sea para estar con mis hijos o para hacer un deporte un rato o para pensar bueno ese momento que pienso potencia la compañía en un 30% y si no está en el operativo pierde un 30% no potencia un 30% es que es uno de los desafíos principales a mí todos los emprendedores con los que hoy estoy trabajando en un proceso de coaching tiene que ver eso como es como a mí la imagen que siempre se me representa es como el adulto quiere agarrar es como necesito cuando elijo hay cosas que tengo que dejar de lado y el adulto no quiere dejar de lado nada es como quiero más quiero me sigo cargando ya no tengo capacidad para seguir sosteniendo el peso de lo que ya tengo y sigo agregándome más sintiendo que de esa forma estoy como controlando absolutamente todo vos cuando ves a los nenes los nenes para agarrar otro juguete sueltan el que tienen en la mano pero a nosotros nos cuesta un montón sobre todo con los emprendimientos que tanto esfuerzo tanto de nosotros y tan multi nos ponemos todos los sombreros hacemos desde lo más operativo hasta tomamos la decisión más estratégica entonces es más complejo es un desafío grande y de hecho en la pandemia ese desafío se tornó también uno de los principales en cuanto a soltar el control porque no tengo al lado la persona con la que trabajo veamos el miembro del equipo el que estaba acostumbrando a liderar está en su casa entonces cómo empezar a construir confianza que eso jugó a favor de la delegación claro digamos de una forma impuesta de una forma no elegida pero que terminó favoreciendo construir mayor confianza soltar empezar a delegar más porque no lo no se puede de hecho por ejemplo en mi empresa en grupos generadores hay siete personas nuevas que no las conozco personalmente eso es re loco pues imagínate que encima le tenés que delegar algo a una de esas personas claro es más difícil aún pero bueno hay que construir confianza entender los objetivos de cada cosa o de cada rol y cada función y también apelar a que pues siempre hablamos que el fundador que el dueño no delega pero también las personas que son los colaboradores tienen que hacer honor al rol o función que tienen porque yo veo que también hay mucho de se tiran la chanta de vivos de que hacen una cosa como eso que salió en LinkedIn hace un tiempo porque había una persona que tenía relación de dependencia con cuatro empresas diferentes entonces todos le pagaban por una jornada completa y él cobraba cuatro sueldos y pero yo puedo cumplir con todos no es que pueda cumplir con todos porque estás burlando la confianza pero no es que yo lo veo como dueño porque la persona que te paga por trabajar de 9 a 18 y te llama por teléfono y vos no lo atendés y le respondés el llamado una hora más tarde porque estás en una reunión con la otra empresa estás faltando respeto porque no le estás avisando puedo tomar otro empleo también al mismo tiempo y puedo tomar cuatro empleos al mismo tiempo entonces bueno me parece que pues siempre es el dueño el fundador el dueño pero digo también los equipos los colaboradores o sea todas las personas tienen muchas cosas me parece no totalmente el trabajo es infinito y cada uno tiene acá lo importante es reconocer cuál es el desafío que me toca a mí ahora hoy puede ser delegar mañana puede ser construir relaciones de mayor confianza porque hasta esto como vos decís nos estamos conociendo virtualmente igual ahora te está volviendo a mí me pasó participé de una capacitación de una herramienta nueva hace una semana en forma presencial hacía dos años que no estaba todo el día en forma presencial éramos como 15 de distintos países y demás y quedé agotada del esfuerzo extra que me implicaba escuchar con barbijo digamos vamos a hablar la gente si bien después compartíamos tal vez el almuerzo pero durante la actividad teníamos puesto el barbijo para interactuar y fue como un esfuerzo extra todo el día que está bien el Zoom fatiga también la virtualidad es agotadora la llamada fatiga por Zoom y demás pero en lo presencial no pasó eso estaba feliz de estar nuevamente presencial pero fue jornadas de día completo súper interesante la actividad mucho jugar súper lúdica que eso ayudó un montón estuvo muy bueno aprender jugando es aprendizaje experiencial es una nueva bueno aprovecho una nueva metodología que se llama MTA Learning es una sí son unos juegos para aprender es una empresa británica esta metodología apareció en los 80 y era la primera vez que daban la formación para certificar personas acá en Buenos Aires es súper divertido porque cuando aprendes a través del juego veamos intuplicas la forma de que quede esto que decíamos al principio llevarte lo puesto en el cuerpo porque el juego en definitiva es la excusa para después rescatar todo lo que estuviste trabajando ahí con el equipo ahí ahora nos vamos a un pequeño corte y lo que te iba a decir es esto sirve tanto para formato individual o para formato grupal ahora me lo contás después de cuando volvemos de la tanda está buenísimo bueno vamos a la tanda así seguimos con Flor Boruchaga de Espacio Flores vamos la radio somos tu voz vamos con eco siempre la verdad y la mejor información el mejor gimnasio te espera elegí las clases que quieras en un fish vamos a cuidarte en un fish venimos a encontrarte como prevenir dengue zika y chikungunya sin criaderos no hay dengue limpia tu patio de objetos que acumulen agua elimina agua estancada de recipientes reemplaza con tierra o arena el agua de tus flores tapa los tanques de agua y cisternas tira y perfora llantas para que no acumulen agua limpia floreros y devederos recordá sin criaderos no hay dengue intendencia menéndez no aplaudamos al mosquito combatámoslo en serio para combatir el dengue el zika y el chikungunya evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan usemos repelentes coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua si tenés fiebre alta dolor de cabeza y dolor muscular no te automediques y acudí al médico encontrá más información en argentina.gov.ar argentina unida ministerio de salud argentina presidencia informate en ecomedios.com seguinos en facebook ecomedios live y ahí estamos al aire nuevamente y bueno había quedado pendiente esto de aprender jugando es para grupos me imagino o también para personas individuales es para trabajar en grupo y se pueden trabajar en realidad el objetivo de esta metodología es trabajar y desarrollar las competencias llamadas blandas que son como 420 competencias que se pueden trabajar para mejorar el desempeño en el ámbito laboral digamos eso es y no es para trabajar individuales siempre trabajando en grupo sí y salen cosas diversas de resultados diversos es que la misma siempre a ver los temas centrales son siempre los mismos comunicación escucha confianza trabajo en equipo team building digamos lo que fuera pero es súper interesante la forma y sobre todo lo que se aprende con la metodología es todos los posibles como debriefing o rescates que se hacen a partir de la excusa del juego en el juego es como es como si el ego del líder quedara dormido desaparece en ese instante entonces es muy rico lo que las barreras que se van como sorteando al momento de prestarse para la competencia entonces ahí el material se tardaría mucho más con otro tipo de ejercicios es súper interesante queda bien expuesto el tema la resolución en el mismo juego digamos no y mismo la autoobservación que uno va haciendo de sí mismo mientras está jugando la mayoría de nosotros éramos coaches facilitadores gente con experiencia en facilitar algunas otras dinámicas y aún así estábamos sorprendidos entusiasmados digamos fue genial de hecho ahora queremos ver con un par estamos organizando para hacer una actividad donde invitemos a la gente que quiera sumarse sobre todo si son de empresas mejor o potenciales clientes nuestros para el 25 de abril todavía no definimos fecha no definimos el lugar pero probablemente sea en esa fecha y la idea es que lo puedan experimentar más personas como esta misma experiencia que tuvimos nosotros que la tengan otros y se lleven puesto el aprendizaje que bueno decime dónde te pueden seguir en tus redes así ya queda grabado esto y después lo seguimos replicando pero está buenísimo que te sigan así se enteran después bien cuándo es la fecha de este contacto perfecto pueden seguirme en arroba espacio florezar con s en instagram o en linkedin como florencia burruchaga que seguramente el posteo va a estar en ambas redes y ahí a partir de ahí ven la web pueden ver el canal de youtube pueden ver toda la la información donde yo voy contando cursos y cosas y esto que está buenísimo es aprender jugando vos que ya tuvieron alguna actividad es como cuando entonces el ego hace el sistema el ego de el ego la de que hacen la metodología que a través de el ego hacen reuniones grupales y hay consultoras que aplican el modelo el ego para liderazgo el modelo el ego para bueno de hecho el quien nos el consultor que nos dio el curso también estaba formado en el ego es el representante de la TAM con esta metodología que bueno 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 está buenísimo hay un montón de juegos y también un montón de adaptaciones también participó una persona del ámbito educativo donde él dice yo en el colegio estoy formando los futuros líderes que ustedes van a capacitar el día de mañana dice que interesante empezar a aplicarlo sería el modelo ideal empezar a aplicarlo en la educación para después ir trabajando que yo las habilidades blandas una vez leí en vez de soft skills como suelen llamarlas me gustó una definición no me acuerdo quien había subido un post que hablaba de deep skills como de habilidades profundas ni duras ni blandas pero habilidades profundas porque en realidad las llamadas habilidades blandas de blandas no tienen no tienen nada es como invitan a meterse para adentro claro aparte dice por ejemplo empatía o sea como logras que una persona sea empática o sea porque le pones blando a eso si eso es peor que tratar de generar el acero con un foco o sea como para trabajar porque además no hay consigna que no tenga que ser abordada por todo el equipo y ahí hay que ver cuál es el rol que cada uno instintivamente ocupa si estoy como líder si estoy al servicio del equipo si me quedo a un costado si no hago nada y cómo empiezan esos mismos lugares que cada uno automáticamente ocupa que generan el otro porque también empiezo a enojarme porque el otro no hace lo que yo quiero entonces empiezan a generarse un montón de dinámicas en tres minutos que es lo que sucede porque acá a ver lo fundamental del aprendizaje experiencial o al menos de esta metodología es después traspasar ese aprendizaje al ámbito del trabajo digamos eso mismo que me pasó en este juego que fueron cinco minutos una hora dos horas o lo que fuera bueno todo lo que rescato de acá qué nos pasó llevarlo a la oficina todos los días las conclusiones las conclusiones están ahí y es que sí porque es como después cómo comprometerme con una acción concreta porque si no no hay cambio posible y esto aplica para todo para el uno a uno para la capacitación para esta metodología pero si yo no me comprometo a llevar a cabo una acción concreta digamos todos los días no va a cambiar nada no voy a tener ningún resultado distinto puedo desde el discurso decir sí yo quiero cambiar mi modelo de gestión quiero cambiar cómo me estoy comunicando quiero empezar a ser más empático a escuchar mejor a confiar más pero si no me comprometo a decir bueno me propongo ahora en las reuniones invertir el tiempo si quiero escuchar más me voy a quedar callado voy a intervenir solo si es necesario voy a proponerme que la mayor parte del tiempo en esa reunión esté escuchando por decir algo nada va a cambiar digamos difícilmente los resultados sean diferentes y yo sigo haciendo todos los días lo mismo bueno ¿quién va a cambiar si hacemos todos los días lo mismo? yo soy una defensora bueno vos lo sabés pero yo siempre digo somos los que practicamos todos los días entonces todo tiene que ver con el entrenamiento diario y la generación de nuevos hábitos que ahora me compré el libro de hábitos atómicos de James Clear en realidad me lo compré en navidad y dije me lo devoro este fin de semana y todavía no le llegó el día en que lo tuve COVID me agarró de todo dije bueno recién ahora voy a ver si si me lo pongo a leer pero él habla de los micro cambios que tienen el poder de un tsunami sí sí hábitos ¿cómo se llama? hábitos hábitos atómicos que en realidad James Clear él trabajaba con el equipo de ciclismo británico y él empezó a hacer unos cambios pero de algo que tal vez ningún otro entrenador advertía y esos micro cambios lograron que terminen saliendo no me acuerdo campeones en la categoría que ellos tenían y demás pero eso fue lo que yo leí me atrapó me compré el libro también hay que entender que todo lleva tiempo es el cambio de hábitos por más que sea pequeño lo que sea son pequeños pasos que el 2 de febrero yo en 2019 arranqué un cambio de mentalidad de hábitos todo por el tema alimentar peso sobre peso de 2019 y este año 2 de febrero este 2 de febrero este mes cumplí 3 años ya y sostener algo 3 años es un montón para lo que era mi cabeza y digo era porque obviamente pude hacerlo porque cambié parte de mi cabeza pero yo digo tu Iron Man es un ejemplo pero divino digamos todo el entrenamiento y todo lo que hay detrás de esa carrera tiene que ver con esto que estamos hablando yo digo cuando tenés que sostener algo en el tiempo y hablando es ejercicio físico lo que sea pero a mí me pasa que tengo que ir a mi entrenamiento de hoy es trotar 40 minutos a tanta intensidad y vos decís ah 40 minutos trabajaste todo el día la familia esto y lo otro no sé lo que pasó y subís a ponerte un yo yo subo a meditación a ponerte un yo me siento en la cama y son 40 minutos sentado en la cama viendo la tele ahora digo bueno hoy el cuerpo me dice que no el cuerpo estoy cansado el cuerpo me dice escuchá tu cuerpo Juan invento todos los noes que puedan existir y de repente me paro y digo me voy a correr y lo hago y cuando vuelvo digo hoy es un día más que le gané o sea día ganado porque porque le gané a eso porque la cabeza manda y le ganaste a eso que te dijo a todos los como digo yo a todos los noes posible porque vos le ponés el no a la parte negativa es la más fácil si yo digo mi cuerpo dice que no y sí obvio dice que no chau quedate sentado en la tele está buenísimo y va en la cama mejor es más ponerte el aire acondicionado y listo una serie lista mejor que eso no va a ser y el cuerpo te va a decir dale la cabeza te va a decir buenísimo pero bueno cuando le ganás a eso es cuando creo que le vas ganando y vas construyendo esos micro hay claro tal cual que son los que después sostienen esa conducta o que te permiten llegar a lograr ese resultado que te propusiste o cumplir tu objetivo sí aparte la gente lo asocia o sea cuando hablas con alguien por el tema deportivo yo no le voy a hablar del deporte ni nada yo soy hiper amateur tipo normal no vivo del deporte ni nada pero digo te ayuda no solamente por la salud y la calidad de vida sino que a enfocarte también más yo me doy cuenta que me enfoco más a veces uso la bicicleta para pensar o para el otro día estaba nadando y estaba pensando y no sé nadé un kilómetro pensando y voy a decir parado me sirvió como una autoterapia iba nadando pensando cosas y entonces era como un mecanismo y me daba cuenta que no me faltaba el aire no me faltaba esto y yo ya estaba iba tenía que nadar 1500 metros y nadé 1000 pensando en un tema determinado y yo decía wow después cuando llegué a eso me di cuenta que había nadado 1000 metros pensando en algo que no me di cuenta estaba nadando o sea a ese nivel o sea sirve para otras cosas no y nosotros estamos acostumbrados o a veces pensamos que más horas voy a ser más efectivo voy a ser más productivo en mi trabajo y todo lo contrario digamos si nosotros supiéramos cuán efectivo o cuánto más foco podríamos tener sobre todo cuando la actividad de la pausa tiene que ver con el deporte con el aire libre con las endorfinas que generan determinadas actividades mayor bienestar le va a promover al cuerpo y a veces es necesario no hacer nada es nadar sin pensar en nada relacionado con el trabajo sin pensar tal vez en cosas que me divierten que me gustan que me generan calma y creo que nunca te lo pregunté porque yo te pregunto de todo pero no sé si te lo habré preguntado si lo pregunté cuando decís no es enfocarte es visualizar tal cosa por ejemplo visualizar llegando visualizar logrando visualizar tal cosa para cómo lo llaman en el coach en el mindfulness o se llama también visualizar y listo pero porque a mí cuando lo escuchaba antes como que no lo creía o no le daba bonillo pero después me di cuenta que cuando vos estás visualizando como que te pones más el target estás apuntando con la mira láser y decís quiero esto y te lo vas imaginando y después va llegando pasito a pasito y bueno hay que cumplir obviamente una serie de pasos para poder lograrlo pero no sé si se llama visualizar o tiene otro lado a ver cuando hablamos de mindfulness específicamente no entra la visualización en juego porque mindfulness lo que propone es ser consciente de lo que ocurre mientras ocurre entonces el rol es más contemplativo yo no estoy generando ninguna realidad diferente a lo que está ocurriendo en este momento pues en compasión o en otras cosas hay visualizaciones que se le llaman más generativas o meditaciones generativas pero cuando vos hablabas por un lado está esto que en mindfulness yo es estar más conectado con lo que estoy viviendo y después la visualización que tal vez en coaching puede estar más presente y a veces es a ver cuando somos más visuales tal vez el 70% de las personas somos predominantemente más visuales hay otros que tal vez conectan con la sensación y no tanto con la imagen pero es como conectar con la posibilidad con verme a mí cumpliendo ese objetivo que estoy queriendo lograr entonces para mí ahí funciona un montón digamos no funciona como en todos los temas tal vez hay demasiada información pero si yo todos los días estoy tengo que hacerlo tengo que hacerlo sin conectar con lo que me pasa hoy tampoco es tan efectivo pero para mí es efectivo con conectar con el deseo con la motivación porque yo creo que hoy hay crisis después de tanta pandemia de tanto agotamiento hay una crisis de deseo de sentido en lo que hago en lo que me gusta en lo que me dan ganas y eso es como el motor esencial que si no está después no podés cumplir ni con el trabajo ni con la familia ni con los amigos con nada de lo que quieras en tu vida entonces para mí ahí que yo digo que te brillen los ojos digamos conectarte y a veces es necesaria esa visualización me imagino en ese escenario coaching trabaja a ver dónde estoy hoy dónde quiero estar identificar cuáles son los retos obstáculos que están en el camino como para enfocarme y diseñar un plan de acción que me acerque a tener un resultado distinto y para mí es esencial esa visualización de la que vos hablaste de verme donde quiero estar claro no, está buenísimo porque digo esa visualización más tener foco y plantearse todos los pasos que hay que seguir para poder llegar a ese resultado objetivo meta como lo quieras llamar es fundamental para poder reconocerlo y trabajarlo porque tampoco si visualizo y no hago nada y no estoy con todos los steps que hay que todos los escalones que tengo que transitar no va a pasar nada o sea por más que visualice y me quedo sentado visualizándolo solo no va a suceder o sea hay que accionar también pero a veces el desafío es visualizar a veces no puedo y empiezan todos los peros y todos los if porque no puedo visualizarme porque empiezo ya a poner todas las sí las excusas o los peros no puedo no voy a poder porque pasa esto porque pasa lo otro entonces estoy acá digamos y sigo conectándome con la imposibilidad con el no puedo porque fulano hace tal cosa o porque no me sale o debería ahí empieza la tiranía de los deberías también están todos los juicios respecto de poder ubicarme en un lugar distinto sí y también el tema de las declaraciones porque me parece que es algo importante porque si estoy todo el tiempo no y no puedo no y yo hago lo mejor que puedo y no llego por esto no esto no puedo porque ya soy así bueno o sea si yo declaro todo el tiempo no 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 puedo no puedo no sirvo no lo hago no lo puedo hacer no lo puedo cambiar o sea cambialo claro estaría sucediendo no es el chiste no estaría sucediendo si estaría sucediendo siempre claro yo estoy declarando no a un montón de cosas y no lo voy a cambiar el tema de una afirmación o un deseo de algo es una cosa igual pero si yo declaro no puedo tal cosa pero quiero hacer esto entonces voy a cambiar algo para poder hacerlo ¿cómo hago para cambiarlo? en lugar de decir ¿qué hago para cambiar? decís no puedo igual y si ya está lo declaré no puedo me quedo en el no tal cual el cerebro ahí digamos el lenguaje no es inocente a veces desde el lenguaje podemos empezar a crear también la realidad que queremos y cuando anteponemos el no el cerebro no distingue realidad de fantasía entonces va por el no por eso siempre es necesario declarar aquello que quiero que ocurra en positivo porque siempre muchas veces empezamos por el no porque no sabemos qué queremos pero lo que sé es que no quiero más esta dispersión o estar tan desorganizado pero todavía no sé qué quiero en lugar de ese desorden o de ese caos pero si quiero ir a Europa pero no tengo no tengo plata bueno listo entonces con el deseo de ir a Europa no voy a lograr nada ahora si declaro quiero ir a Europa y tengo un auto y la decisión está firme bueno vendo el auto para poder pagarme estar un mes en Europa no me conmigo bueno consigo otro empleo o más clientes si soy independiente entonces bueno me trazo un plan para dentro de nueve meses poder ir a Europa averigüe los pasajes qué hago para ver si sucede si no es un deseo quiero ir a Europa listo ah te felicito es un sueño como cuando muchas veces usamos el condicional y si debería hacer tal cosa queda como una expresión de deseo pero no es una declaración de una acción concreta y ahí le estamos como restando potencia o fuerza al plan que podamos diseñar a la acción nueva que podemos incluir en la agenda a ver todo esto son mecanismos no lo hacemos a propósito no somos ni siquiera conscientes del uso que hacemos de nuestras palabras a veces en espacios individuales uno empieza a decir me estoy repitiendo o cómo usamos el tengo qué digamos y eso ya encara la tarea desde un lugar de es un agobio es agobiante y ya me pesa y ya me predispone mal porque tengo que hacerlo quiero hacerlo elijo hacerlo me gusta hacerlo es toda una mochila cargada pesada y estamos súper acostumbrados hay un montón el pero el pero invalida todo lo anterior si yo digo eso vos dices quiero viajar pero lo único que me queda no tengo plata todo lo demás queda completamente invalidado y si te quedas en el no tengo plata ahora si te decís no tengo plata pero el pero es positivo pero tengo un auto que lo puedo vender o tengo tal cosa y pago en cuenta ya llamo y cómo lo convierto en positivo para que no sea negativo y quiero viajar y tener plata para poder hacer todas las excursiones que quieran pero además acuérdate que siempre el cerebro tiene un sesgo negativo digamos nosotros para poder sobrevivir estamos mucho más centrados en aquello que puede representar una amenaza para llegar vivos al final del día entonces estamos mucho más centrados en aquello que no tenemos que falta que puede representar una amenaza en este caso quiero viajar y si no tengo plata no voy a poder ir eso pone en peligro digamos lo que quiero lograr claro sí, sí entonces tenemos que súper complejo sí desarrollar nuevas estrategias o nuevos recursos para a ver lo que siempre se trabaja es cuán coherente estoy siendo en lo que hago lo que pienso y lo que siento con el objetivo que quiero porque muchas veces la cabeza generalmente tiene súper claro qué quiere pero no hay coherencia después entre lo que estoy haciendo todos los días las historias que me cuento lo que estoy pensando y cómo me siento es ahí tenemos trabajo en tu vida hay trabajo con el coach y el mindfulness vamos todavía pero yo misma con mi coach digamos es trabajo por vida que tenemos todos cada uno con el desafío del momento pero es así totalmente ahí te pido para ir cerrando Florian agradecerte obviamente en toda esta hermosa nota que nos des una reflexión final todo este tema de que tuvimos pandemia que todavía seguimos lamentablemente con el video dando vuelta pero está un poco más leve hay reuniones presenciales pero hay gente que ha quedado en el camino vamos a hablar del ámbito profesional sin trabajo o dueños de empresas dueñas con empresas cerradas o casi fundidos o que no le está yendo bien culpa de todo lo que pasó antes una reflexión positiva como para cerrar y dar un aliento el aire fresco que todos necesitamos yo lo que siempre digo es busquen momentos actividades que los conecten con el deseo digamos con las ganas con la motivación y generen espacios que pueden ser con alguien que los acompañe o los guíe en ese proceso pero de hacer silencio para escucharse con esto para seguir en línea con su propio deseo objetivo y lo que más los motiva y les da sentido porque si no aparecen todos los debería que lo que hacen es marearnos y llevarnos por direcciones donde tal vez el vacío aumenta en vez de empezar a calmarnos nos volvemos todavía menos suficientes o creemos que no estamos a la altura así que confiemos porque la respuesta está dentro nuestro el otro solo puede poner la linterna para que podamos verla con más claridad pero yo diría eso confíen y siempre la respuesta está adentro muchísimas gracias la verdad es un lujo tenerte como siempre a Florencia Bruchaga de Espacio Florecer nos acompañó en General TV muchas gracias y muy buenas tardes muchas gracias a ustedes el placer fue mío y bueno encantada de compartir un rato con vos un beso grande a todo el equipo muchísimas gracias Flor bueno vamos al corte y seguimos en General TV desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Econoticias toda la información al instante Muchas gracias con nosotros tres minutos para las 19 horas en la República Argentina en la Ciudad de Buenos Aires tenemos 26 grados en estos momentos una humedad del 49% con el cielo parcialmente nublado ya hay 70 causas judiciales que están investigando los incendios en la provincia de Corrientes hay sospechas que en la mitad de los casos habrían sido por algunos incendios que fueron provocados por el ser humano el procurador de la provincia ordenó que todas las fiscalías prioricen las denuncias para establecer qué fue lo que ocurrió con esta tragedia que se vive incorrientes algunos investigadores piensan que el 50% de las quemas pudo tener un inicio intencional y no que se produjo por algún tema de la naturaleza como algún rayo o la sequía la sequía sin ningún lugar a dudas ayudó a la propagación del fuego pero lo cierto es que los investigadores están tratando de saber qué fue lo que ocurrió con al menos 70 expedientes abiertos por estos incendios rurales y forestales que indudablemente llevarán muchos días conocer lo que ha ocurrido pero hay muchos recursos que se están volcando para llevar adelante estas investigaciones encuestas y una sorpresa o no tanto porque Javier Milley ya aparece segundo en un ranking de imagen entre los políticos crecen la imagen positiva de Javier Milley el político libertario que está mostrando en las encuestas que se están presentando a los medios como su imagen positiva es superior a la imagen negativa en un estudio de la encuestadora opinaya incluye cuatro oficialistas y siete opositores y solamente dos políticos han terminado con un diferencial de imagen positivo se trata del actual jefe de gobierno porteño de la ciudad de Buenos Aires Horacio Rodríguez Larreta y el diputado nacional por libertad avanza Javier Milley que tienen más apoyos que rechazos entre la población no es lo que sucede con María Eugenia Vidal Patricia Burrich Alberto Fernández Mauricio Macri Cristina Kirchner Sergio Massa Axel Kicillof Juan Eschiaretti y Nicolás Del Caño que cosechan más imagen negativa que positiva solo Milley y Rodríguez Larreta se salvan en esta ocasión en Buenos Aires un informe de Antonio Deramo La mejor información pasó por Econoticias Ecomedios.com Convivir es cuidarnos Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Tengo algo excelente para recomendarte MGN Salud es una empresa de medicina que te da más servicios más beneficios y la mejor atención Anota Llama a AMGN Salud al 4629 3351 Podés asociarte ahora y aprovechar tus aportes Llama al 4629 3351 y asociate a AMGN Salud AMGN Salud Llegó para cuidarte Superintendencia de Servicios de Salud www.ssalud.gov.ar 0800 222 72583 RENEM Número 11 7924 Esta temporada de verano se van a generar miles de puestos de trabajo en hoteles restaurantes balnearios bares y comercios Esas trabajadoras y trabajadores siempre tienen que estar registrados para acceder a todos sus derechos Más información en afip.gov.ar Reconstrucción Argentina Afip Argentina Presidencia La Cámara de Comercio Italiana en Argentina ha creado la categoría de socio digital para que desde la distancia las empresas pymes y profesionales puedan acceder a oportunidades comerciales cursos online y asesoramiento gratuito en comercio exterior economía créditos y legales Comuníquese al 011-481-65900 011-481-65900 011-481-65900 o enviando un mail a ccibaires arroba ccibaires.com.ar asocíese los esperamos informate en ecomedios.com seguinos en instagram arroba ecomedios volvimos que buena charla con Flor siempre es un placer escucharla le voy a proponer a ver si empecé una vez por menos trae una columnita de mindfulness de coaching para algún tema divertido o de alguna experiencia de aprender jugando pero bueno nos quiero hacer esperar a nuestro experto así que vamos con la placa de consejo de expertos y lo presento a mi campo Consejo de Expertos todas las semanas especialistas de diferentes disciplinas empresariales nos ayudarán a entender los diferentes contextos y así poder tomar decisiones con la información necesaria en este bloque de consejo de expertos tenemos aquí le damos la bienvenida a Ricardo Chicolino del estudio Chicolino y asociados y el tema de hoy es las alternativas fiscales que se plantean para este año Ricardo ¿cómo te va? ¿qué tal? buenas tardes ¿cómo estás? buenas tardes para todos los que nos escuchan y nos ven sí el tema en realidad la situación del país en general es una gran incógnita ¿qué va a pasar? si arreglamos con el fondo si no arreglamos con el fondo lo cierto es que se supone que vamos a arreglar con el fondo que vamos a tener un periodo de alta inflación pero paralelamente el Estado va a necesitar fondos y a los fines tributarios varias son las alternativas que se están barajando ¿no? tenemos que esperar un año de mucha actividad de la AFIP hasta el 15 de marzo tenemos la moratoria esta moratoria amplia que condona intereses que condona sanciones y que es recomendable para las pymes que puedan aprovecharse de los beneficios que tiene esta moratoria pero se prevé un año de actividad intensa de parte de la AFIP que ya empezó en el verano estamos viendo que hay operativos en Puerto Madero que hubo operativos en la zona de la costa que van a insistir mucho con los temas de la registración del personal que trabaja en relación de dependencia ese es un tema digamos a tener en cuenta y también el tema de este aquellos que correspondan pagar impuestos sobre los bienes personales que hayan tenido que pagar el aporte solidario este entonces por un lado este tema ¿no? el tema de alta actividad de la AFIP en búsqueda de fondos este el otro tema es el cruzamiento de información con cuentas del exterior un tema también álgido por el tema de las importaciones y de la escasez de dólares en el país el intercambio de información con cuentas del exterior que están declaradas o que no están declaradas otro tema muy importante a tener en cuenta por eso aquellos que les resulte conveniente aprovechar la moratoria en este sentido este y paralelamente se habla mucho de no incrementar impuestos ¿no es cierto? claro y esto es lógico lo que estamos hablando es de recaudar más sobre los impuestos que existen y en cuanto al no incrementar impuestos este bueno hay una iniciativa este de reordenar el impuesto sobre los ingresos brutos que esto es una noticia que la venimos dando este desde hace varias reuniones que esto es auspicioso sobre todo en el ámbito de las retenciones y de las percepciones que generan tanto saldo a favor a los contribuyentes y que parecería que el estado está dispuesto a echar mano a esta situación y regularizarla aunque este por otro lado este han incorporado el impuesto a la riqueza a las provincias este que bueno todavía no está reglamentado en muchas provincias pero este el el último consenso fiscal admite que las distintas provincias puedan este dictar las normas que corresponden a los efectos de poner en vigencia el impuesto a la riqueza que más que perdón el impuesto a la transferencia gratuita de bienes recordemos que el impuesto a la transferencia gratuita de bienes alcanza a cualquier tipo de transferencia no onerosa esto es herencias donaciones legados este es un impuesto que ya está vigente en algunas provincias por ejemplo en la provincia de Buenos Aires en la provincia de Entre Ríos y que el consenso fiscal admite que el resto de las provincias lo puedan poner en vigencia por lo tanto este creo que a los fines tributarios vamos a tener un año bastante intenso porque bueno todo lleva a entender que el Estado va a necesitar de fondos para poder cumplir con los compromisos y para poder cumplir con lo que acuerde con el fondo ¿no? ¿Cómo ves el caso de que se dilate el acuerdo con el fondo? porque viste que por un lado quiere acordar con el fondo después se junta con Rusia con China y todos y es como que parece que van y hablan mal de Estados Unidos entonces va para la manera de enfrente parece dilatar las cosas con el fondo porque Estados Unidos es uno de los principales actores del fondo entonces digo ¿cómo qué pasa si se dilata por un lado con el fondo y con las exigencias que tiene el fondo de la reducción por ejemplo del tema público ¿no? del gasto público o sea ¿cómo se va a lograr eso por el modelo de gobierno que tenemos? es bastante complicado el tema yo no soy economista pero para bajar la inflación se habla de un incremento de las tasas de las tasas de interés si hay un incremento de las tasas de interés esto va a haber una baja en el consumo y si hay una baja en el consumo va a haber una baja en la recaudación por lo tanto si hay una baja en la recaudación vamos a estar otra vez en el mismo problema claro por eso es que digo que la FIP va a tener una actividad intensa porque si hay un incremento de las tasas de interés si hay una baja en el consumo mantener la recaudación va a ser a fuerza de tratar de reducir el grado de evasión ¿no es cierto? se habla de otro impuesto a la riqueza pero yo no creo que haya que haya una una situación política que en el país que lo permita ¿no? creo que los contribuyentes ya están en el límite en cuanto a a la presión tributaria ¿no es cierto? entonces por eso creo que la alternativa es cualquier medida tendiente a bajar la inflación va a reducir la recaudación y esto si el fisco va a tener que mantener la recaudación va a tener que salir a buscar a los contribuyentes que no pagan ¿no? bueno eso de en realidad si quieres estar en este sistema hay que pagar pasa que si siguen aumentando las cosas si siguen con una reducción de consumo cada vez más empresas van a estar perjudicadas ya que la pandemia ha perjudicado no nos podemos olvidar de los gobiernos que son responsables por sus decisiones macroeconómicas de que cada vez más empresas están mal pero por otro lado la pandemia afectó muchísimo que esto no le puedo mencionar para nadie ahora entre los gobiernos y la pandemia cuando se está yendo un poquito de la pandemia que hay un poquito más de libertad y consumo vacaciones todo lo que estamos viendo que hay una pequeña reactivación pero si lo matas a impuestos y con una inflación galopante está complejo y aunque no se hace económico desde la parte de estrategia fiscal y todo eso asesorando a empresarios yo veo nosotros asesoramos a empresarios y vemos que por más que haga procesos comerciales si no hay venta si no hay mercado para atacar se hace cada vez más complejo y si las posibilidades de exportar están cada vez más complejas porque tenemos no sé cuántos tipos de cambios y por otro lado importar es imposible porque quiere hacer un proteccionismo falso porque cuando hace proteccionismo después el que tiene el monopolio acá de algo aumenta los precios alocadamente y perjudica al consumidor nacional entonces digo es como un corte bastante explosivo ¿no? sí vos fíjate que claro la inflación cubre un montón de defectos o un montón de de situaciones que quedan cubiertas entonces pero el impuesto más regresivo es el impuesto inflacionario porque el impuesto inflacionario alcanza a todas las clases sociales y precisamente este castiga a las clases menos pudientes que van a pagar los impuestos sí o sí este sobre los productos de consumo más necesario este están pagando el impuesto este actualizado quiere decir que este en realidad la inflación genera el efecto de que la recaudación aumenta automáticamente el efecto que provoca es altamente regresivo y afecta a las clases más bajas este por lo tanto sería lógico que se tomen medidas a los efectos de bajar la inflación este ahora bajar la inflación implica corregir la recaudación y tratar de que no sea tan regresiva sino cobrarle al que no está pagando impuesto o cobrarle al que tiene mayor capacidad contributiva este entonces creo que este se viene un año complicado en ese sentido en el cual este vamos a tener que estar muy atentos a a las situaciones que se vayan dando en el ámbito en el ámbito de las pymes claro por eso este programa apunta siempre al mensaje para las pymes para el empresario pymes para los emprendedores que tengamos todas parajemos todas las alternativas pero realmente lo veo cada vez más complejo cuando hablo con par a par con un empresario pymes y me di cuenta en realidad de che mirá yo tengo un empresario que se vea separado de las cosas me dice tengo mi 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 ex mujer que le doy la cuota como corresponde el colegio de los chicos la cobertura médica mi nuevo alquiler las expensas nuevas más lo de las expensas de mi ex más el auto mío y no sé qué o sea yo necesito o sea todo eso me suma que me acuesto a dormir el 31 y el primero me levanto con 700 mil pesos es imposible cuánto tengo y no hablo de comer de vestir de viajar de pagar impuestos no estoy hablando de nada de eso estoy hablando de lo básico o sea alquiler expensas obra social sin comida no hablo de comida no hablo de supercar no hablo de ropa no hablo de útiles no hablo de cuota de colegio o sea una locura tengo que cambiar toda mi vida pero así todo el mundo está mirando para abajo o sea no está pensando en progresa está viendo qué corto qué corto qué no consumo o qué consumo menos o qué consumo diferente entonces cada vez menos consumo y no tenemos que ser economistas yo hablo del lado justamente impositivo es menos recaudación va a atentar contra que haya y se dispara la inflación porque todo se va a liar entonces los tipos de cambio diferentes están complejos claro esa situación del menor consumo tal vez con los altos índices de inflación pasan desapercibidos pero si realmente se tiende a bajar la inflación esto va a surgir ¿no es cierto? y el Estado va a estar en un problema porque ¿cómo va a recaudar? ¿a quién le va a cobrar los impuestos? no hay ninguna duda que claro no hay ninguna duda que la presión tributaria se hace insostenible sí aparte yo veo decisiones que para la tribuna vamos a sacarle los subsidios a la luz al que vive en un country o al que vive en un edificio en Belgrano ¿sabés cuánta gente que vive en un country que tuvo la suerte en su momento de tener una casa se quedó sin laburo o se le fundió la empresa o se y no pude matar a los chicos al colegio que iba y cambió de colegio o sea no es así de simple porque vivís en un lugar o porque vivís en el otro entonces directamente por eso le llamo para la tribuna porque está bueno hacer esta guerra de de clases sociales eran los del country los de Puerto Madero pero la realidad de las personas es otra hay un montón de gente que vive en un barrio cerrado que es más barato que un departamento dos ambientes de caballitos y eso nadie lo dice o sea y vos ponés departamento barrio cerrado en Pilar y hay casa de 120 mil dólares y vos decís departamento dos ambientes de caballitos 150 no estoy diciendo en Puerto Madero 150 mil dólares 180 mil dólares o sea un dos ambientes de caballitos es más caro y las expensas son más caras que en el barrio entonces digo ¿dónde está esa relación que no existe? entonces digo bueno son medidas para la tribuna como digo pero el tema es que afecta a seres humanos o sea digo que no van a poder vivir en determinados lugares o que tiene su casa ¿qué hace? porque no puede pagar las cosas y eso no está alquilando bueno me voy a alquilar a otro lado si es dueño de la casa ¿cómo hace? o sea no puede estar sin laburo y mudarte sí tal cual pienso que esas medidas tomadas así ligeramente en realidad rompen con el principio de equidad ¿no es cierto? porque esto habría que mirarlo del lado de que quién es el que más consume realmente porque el que más consume o tiene consumo superiores a es el que tendría capacidad contributiva tal vez para poder solventar una reducción de beneficios de 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 los beneficios en las tarifas ¿no? pero hacerlo de manera horizontal los que viven en tal barrio los que viven en tal lugar en realidad ahí adentro hay de todo ¿no es cierto? claro pero bueno es así yo te agradezco muchísimo estas reflexiones después de tus vacaciones vienen bien y y vamos a ver la semana próxima con qué tema venimos para alegrar un poco a la gente ok muchísimas gracias Ricardo y gracias por donarnos tu tiempo esta tarde y vamos al corte y seguimos con general muchas gracias a todos ecomedios.com AM 1220 estamos con vos estamos en vos la posada morado ventos tempera en pipa la mejor playa del nordeste de brasil única por su bahía con delfines 12 exclusivos departamentos estilo bungalows totalmente equipados sobre una pequeña colina con suave brisa constante en un predio de 5000 metros cuadrados antes o después de la playa descansa escuchando el canto de las aves en nuestras tres piscinas circulares puedes venir con cualquiera de las vacunas aplicadas en argentina www.morada2ventos.com morada2ventos pipa el primer lugar cuando decidas viajar omintdigital la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia ingresa en omintdigital.com.ar y conoce más superintendencia de servicios de salud órgano de control de las empresas medicina prepaga 0800-2272583 sssalud.gov.ar rnmp 1336 este verano viví lo diferente economín si sos socio disfruta de los mejores balnearios y actividades descuentos en tornos y sombrillas clases de zumba yoga y funcional sector exclusivo de co-working descuentos en la obra de teatro madres en mar del plata y descuentos en greenfish de 18 hoyos en mar del plata golf club si vas a pinamar buscalos en el balneario el pájaro y en el espacio de marketing registrado en mar del plata visitalos en el mar del plata golf club y en el teatro provincial y si estás en villa carlos paz te esperan en la playa paradores no te olvides de visitar las redes sociales de OMINT para conocer la sección de descuentos y beneficios que tienen para vos OMINT Digital la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia ingresa en omintdigital.com.ar y conoce más superintendencia de servicios de salud órgano de control de las empresas medicina prepaga 0800-2272583 sssalud.gov.ar rnmp 1336 informate en ecomedios.com seguinos en tiktok arroba ecomedios 1220 bueno ahí estamos con todo volvimos estamos por pasar un un hermoso tema musical y y volvemos con todo así vamos con nuestra con nuestra como es con nuestra nota con la gente de Pula Mente que es una aplicación de guías de meditación y MyFulme es justamente enganchado porque tuvimos a Flor de Uruchara recién así que bueno espero que disfruten este tema y ya viene nuestro invitado de Pula Mente Chiezo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Todo tuvo que ver bastante con un poco de camino personal Somos tres socios, en principio me había metido mucho yo Después uno de mis socios es mi hermano Y el otro es Juan, quien también nos unió a la meditación Así que hubo mucho de camino personal Y bueno, puramente ofrece una forma accesible de conocer prácticas Para entrenarla propiamente a través de prácticas meditativas y contemplativas Así que en español plano a veces son técnicas para concentrarse en la respiración Técnicas para conectar un poco con el interior Y bueno, darle un poco de calma y orden a lo que pasa dentro de la mente Que a veces es totalmente incierto Las emociones, los pensamientos, ahí nos pasan un poquito por arriba a veces Sí, totalmente ¿Sabes que justo tuvimos a una especialista en Mindfulness y Coaching? En la primera nota que se dio todo Que en este día tuvimos notas que las podemos relacionar, si se quiere Bueno, y ustedes desde el lado tecnológico ¿Cuánta gente tiene ya activa, digamos, dentro de la plataforma? Como usuarios tenemos más de 500.000 usuarios en la plataforma Sí, sí, hay de todos los países Como bueno, se fue haciendo pública en las diferentes En el Play Store de Android, el App Store de iOS Así que en ambas plataformas está muy bien en todos los países hispanos La app se encuentra en español en este momento Así que sí, afortunadamente tiene buena visibilidad Qué bueno, y están con rondas de inversión Como nuestros buenos emprendedores Sí, sí, bueno, nos tocó jugar ese juego De realmente, bueno, apuntar a un crecimiento Muy, muy ambicioso Buscamos ser la empresa líder en bienestar mental en la región Y eso, bueno, requiere ayuda de capital Y bueno, gracias a muy buenos inversores Pudimos llegar a donde estábamos Y justo ahora estamos también en el medio De un proceso también, de una ronda Qué bueno, ¿sabés que al ver que están, no sé En Argentina, Colombia, en México ¿Cuáles son los próximos pasos? O sea, ¿ustedes están con clientes? O sea, ¿con usuarios en esos países? ¿O tienen oficinas o operaciones en esos países? En este momento no tenemos oficina en todos los países Tenemos algunas operaciones en algunos Pero no, es súper, nuestro modelo es bastante remoto Digamos, por así decirlo Todavía no estamos muy enfocados en el modelo de venta de empresas Entonces, creo que eso quizás sí requiere como, bueno Fuerza de venta local Pero mientras tanto estamos El equipo es remoto O sea, hay una parte en Argentina Pero tenemos equipo en varios puntos de la región Incluso de Europa Y bueno, todos trabajamos a distancia Claro, claro, qué bueno Y el tema del B2B ¿Es algo que se viene? ¿O todavía no lo van desarrollando? O sea, ¿no está en los planes de futuro? Sí, tuvimos una etapa de exploración Donde durante el 2021 Tuvimos varios clientes Tenemos todavía varios clientes Y ahora no nos estamos enfocando tanto en crecer en esa área Sí, está, bueno La propuesta está, existe Y de hecho es muy atractiva para empresas En esta circunstancia Donde todavía hay mucho trabajo remoto y demás Entonces es un beneficio Que cualquier persona puede utilizar Desde su casa Compartir con sus miembros de la familia Y demás Es muy atractivo Pero bueno Como objetivo de crecimiento Estamos más enfocados En la llegada al público general ¿Esto es una app Que tiene una Un trial Es algo freemium O es una app de pago directo? Sí, hay un contenido gratuito Donde Las personas pueden utilizarlo Bueno, indefinidamente Es más limitada Digamos, la librería de contenido disponible Y hay una buena Una muy buena cantidad de contenido premium Así que están las dos opciones Qué bueno, qué bueno Y entonces esto te sirve Es como Porque bueno La meditación pasa por un lado Y el mindfulness Puede ser un primo hermano Digamos Pero también pasa por otro No es exclusivamente meditación O sea, ¿ustedes abarcan las dos cosas? Sí, sí Es bastante difícil definirlos Y ponerlos ahí Yo creo que como que se complementa Una cosa y otra A veces Incluso dependiendo de la definición La verdad Pero sí En general La propuesta que se encuentra En puramente Incluye Lo más conocido Digamos De Mindfulness Donde hay quizás Herramientas Para Para desarrollar la atención De forma más activa Con caminatas Con Diferentes elementos Como la comida O el ejercicio Entonces Esos elementos Están presentes En la propuesta Y bueno En general Igual el mindfulness Siempre propone también Bueno Un tiempo para sentarse Y un poco observar Qué es lo que pasa adentro Así que Sí como que son Claro Se complementa con la meditación Por eso digo Pero Claro Por eso digo Cómo unieron esos mundos Me interesaba Esto de cómo unieron los mundos Y que está bueno Porque son súper complementarios Pero bueno En algún punto Se toca Y en algún punto Se separa Entonces digo Che está bueno lo que hicieron Porque lograrlo en algo digital Debe ser todo un desafío Sí Incluso Es un poco eso Como que La meditación Es un poco ese espacio Que uno se guarda De diez minutos al día Para realizar Una práctica De concentración Y después De alguna forma Quizás Uno después Durante el día Puede Desarrollar Esa actitud O esas Esas cualidades Que practican Esos diez minutos Veinte O lo que sea Durante todo su día Y a eso Podríamos decirle Mindfulness Entonces Como que Las dos cosas Se van a alimentar Y nosotros Por ejemplo Ayudamos A veces Bueno Con algunas notificaciones Y algunos elementos De la app A poder Entrar en contacto Con esa Atención Con ese bienestar Que a veces Bueno Estamos un poco En vorágine Y es difícil frenar Pero No hace falta Como ponerse A meditar Para Para frenar Sino Bueno Con unos instantes Quizás De respirar Ya Ya va Acomodándose Todo Ahí Esa es la idea Estamos viendo Imágenes Mientras tanto No te desconectes De tu cuerpo El break Deseado O sea Todo Estamos viendo Mientras estamos charlando Nosotros Están pasando imágenes Sé flexible Son los títulos Son las cosas Que van moviendo Luego esta meditación Para llevar tu motivación Al máximo O sea Son todos pasos Que ustedes Desde la app Están recomendando A la gente Y el que Bueno El que se inscribe Y se da de alta Puede tener los ejercicios Como para Lograr eso ¿No? Esa flexibilidad Y ese tiempo Ese mimo El auto mimo Como le decimos Sí Sí Tal cual Sí Cada cual Digamos Cada uno Tiene Quizás su momento Hay personas Que usan Mucho La app Para Quizás Bajar Un poco Unos cambios Al final del día Poder dormir mejor Poder relajarse Después de un día De trabajo Y después Conectar Quizás ya Con su familia O antes De ir a dormir Y a poco a poco Se va convirtiendo Como que En muchas personas En un hábito Más y más Protagonista De su estilo De vida Así que Sí Qué bueno Y el El tema De Ustedes Participar En rondas De inversión Para Para ser El próximo Unicornio De bienestar De la salud Mental De tener De poder cuidarnos Y la meditación Y el cuidado Personal Independientemente De tu vivito Si no importa ¿Cómo Lo armaron Con un plan De negocios Con una proyección A X cantidad De años O sea Cómo son los pasos Y ahora Desde el nivel Emprendedor Más allá De salir Un poquito Hablamos Con Martín El empresario El emprendedor Y no Con el tema De mindfulness Ni de la meditación ¿Cómo Está esquematizado? ¿Tienen un plan A seguir Desde X años O pasos O equipos Ahora son 25 personas Más o menos 25 colaboradores Sí Más o menos Sí Un poco Nuestro camino Es de ir Siendo más sólidos En los países Que estamos operando Y tenemos Bueno Por delante Un camino Desafiante Pero Bien atractivo Para la oportunidad Y las herramientas Que tenemos Y un poco Es eso Tenemos como Unos próximos Dos años Muy enfocados En ciertos Hitos De crecimiento Y al mismo tiempo De De ir Evolucionando El producto La verdad es que El producto Tiene Una Muy buena Calidad Digamos A nivel Usabilidad Y demás Entonces Tenemos que seguir Como puliendo Y somos Muy finos En ese aspecto Creemos que Que es Lo fundamental Para hoy en día Lograr El engagement La participación De los usuarios Con un producto Digital Tiene que ser Extremadamente Accesible Y simple Y lindo Digamos Entonces Lo cuidamos Muchísimo Los ratings Son una parte Fundamental De nuestro crecimiento Tenemos Como en calificaciones 4.9 En los stocks Entonces Eso se transformó Como en La prioridad Y lo sigue siendo Entonces Tenemos Como que el camino Va muy por ahí Como que Seguir puliendo El producto El producto Constaba En mucho Contenido Entonces Tenemos un ritmo De generación De contenido Bastante alto Que Seguimos Abarcando Como diferentes Categorías Temáticas Y Y bueno Y poco a poco Ir profundizando En algunos Aspectos más Donde Muchas personas Piden más Una vez que Conocen El hábito De 10 minutos Al día Bueno Que sigue Cursos Algunos Retiros O cosas Del estilo Que Entre la intersección De lo digital Y lo presencial Se pueden Hacer muy Buenas cosas Así que Bueno Hay mucho Por innovar La verdad Es que la categoría En sí Hay muy poco Digamos En lo que es Meditación Hasta hace Pocos años Existía solamente De forma presencial Así que Tenemos Como mucho Por Innovar Y escuchar A Los usuarios Para Para lograr La mejor Experiencia Claro Y ¿Cómo están Prospectando? ¿Cómo difunden Ustedes A través de Redes Sociales? Porque Tienen públicos Diversos Tanto en Argentina En México O sea Son idiosincrasias Lenguajes diferentes O sea Más allá que Es español Pero bueno Cada uno Tiene las características De la comunicación Cada país De los que Ustedes están Presentes Entonces digo ¿Cómo Dice Primero ¿Qué canales Utilizan? Y por otro lado Si lo hacen Con marketing Interno O con agencias ¿Cómo están Trabajando? Sí Esto Interno Y Por ahora Tenemos Una gran parte Del Volumen Orgánico Entonces Nos descubren Por buscar En las tiendas En el App Store En el Play Store Sobre palabras clave Tipo meditación Y demás Y una gran parte Sí De De marketing Pago Digamos Entre redes sociales Hacemos bastante Influencers Así que Si Si conocen Algún influencer Que pueda Tener relación Con Con el wellness El bienestar Estamos Trabajando Con muchos Y Sí Un poco Un poco Es eso ¿Cómo es la estrategia? Te cuento Generadores TV Es un programa Que apunta Exclusivamente A Empresarios A pymes Y a Emprendedores O sea Tratamos Nuestro propósito Es ser la caja De herramientas De ellos Entonces Todas las preguntas Que estoy haciendo Es justamente Porque nos escuchan O nos ven Porque estamos En la radio Que se ve Y esto después Queda grabado En el canal YouTube En el LinkedIn En todo el tal O sea Posteos en Instagram Y siempre tratamos De dar Estas reflexiones Por eso preguntamos Tanto de la prospección De cómo es el tema comercial De la expansión De esto Porque está bueno Le damos ideas Y ayudamos a emprendedores Y a pymes Cuando vos decís Trabajamos con influencers Entonces digo No todo el mundo Está preparado Y no todo el mundo Conoce Y sobre todo el mundo Pyme A trabajar con influencers Entonces digo Cómo ustedes Desarrollan Influencers O ya Influencers Reconocidos Porque a veces Un influencer Tiene un costo Un posteo Tiene un costo Muy alto Entonces muchas veces Hemos recomendado Desarrollar O tratar de hacer Una segunda etapa De microinfluencers O sea Los microinfluencers Son gente Que tal vez De tu círculo O consumidores Que tengan muchos Seguidores Entonces haces Un acuerdo especial Con él Hasta Si es un consumidor De tu producto O servicio Mejor aún Para que recomiende más Y bueno Y así se van generando Estas situaciones Pero digo Cómo es la estrategia De trabajar con influencers Y son con figuras Reconocidas O así de pago O tienen otro tipo De acuerdo Bien Tenemos En este momento Gran Foco En figuras Más grandes Digamos Macro Influencers Pero bueno Estamos ahí Un poco desarrollando Todo Como todo El espectro Y definitivamente Vamos a tener Propuesta Para todos los casos En el futuro cercano Hoy Es un En general Es como un modelo De Mix Con Revenue Share Como compartir Ganancias Entonces Les está funcionando Muy bien A algunas Cuentas grandes Que Que bueno Nosotros Al ser tan digitales Podemos Tener trazabilidad Del click Y después De cuánto Se convierte Eso en una compra Y bueno A fin de mes Le podemos mandar Un reporte Un reporte A la cuenta Diciéndole Todos estos Clicks Y todo esto Es para De ganancias Así que Nada Está siendo muy atractivo No es lo que más Están acostumbrados Pero Viene Generando Bueno Muy buenos Acuerdos Así que Sí Vamos Un poco Por ahí Qué bueno Qué bueno Bueno Esos son modelos Es un modelo Interesante Para que Si los está Escuchando Que lo pueda Implementar El tema De Trabajar Con el cuidado Con la meditación Y mindfulness Como decíamos Y asociarlo Con lo comercial Les ha Les hizo buscar Algún camino Así Para lograr Un equilibrio Fino Porque Por un lado El tema Es comercial Y del negocio Y por otro lado Lo que les apasiona Que es Es la meditación Que evidentemente Por algo Empezaron eso Entonces Cómo hacer Ese click O decir También somos Empresarios Y tenemos que Hacer un negocio Para que sea sustentable Es como ser una empresa B Ser una empresa B No quiere decir Que no tenga que ganar dinero O sea Entonces digo Bueno Se entiende A donde voy Con la pregunta Sí Sí Me estoy preocupando Que me dijiste Que va a quedar grabado Y estoy a oscuras Totalmente No pero Está El fondo Está oscuro Pero vos Tu cara está clara A vos se te ve bien Bien Ok Bueno No llegué rapidísimo No llegué ni a prender La luz en casa No Sí Re buena la pregunta Porque Es algo que nos importa mucho Y Y no es fácil Digamos Siendo Siendo sincero El El Ritmo De trabajar En una Startup Es alto Y Hay que estar Prestándole mucha atención A Que Bueno Nos cuidemos Realmente Es una parte Muy muy importante De todo El equipo Prestar la atención A eso Tenemos Ciertas políticas Internas De De horarios De flexibilidad Y de tomarnos Descansos Y un montón De cosas Que Que Las cuidamos Mucho Y Buscamos Ir Más Todavía En esa dirección Próximamente Pero Pero bueno Sí Creo que Que un poco El mundo Está aprendiendo También A cuidar Más A ese balance De vida Y trabajo Que en general Era muy Desbalanceado Así que Es un buen Momento Digamos Para Incluso Ser un poco Más Todavía Arriesgado En En esa dirección Y Y por lo menos Bueno Nosotros Nos sentimos Cómodos Haciéndolo Y Y realmente Tomarlo No Tener Buena Que sea un pilar Realmente Lo más importante De cuidar El equipo Y cuidarnos Nosotros Claro Y Chao Para ir En breve Terminando Y agradeciéndote Obviamente Todo lo que Nos has dado Cuáles son Los próximos pasos O sea Cómo Se ven Desde el lado Empresarial Y del lado Del producto O sea Dónde te gustaría Llegar Como empresa Y como producto Bien Como empresa Estamos en un punto De inflexión Relevante Este año Va a tener Mucho crecimiento Vamos a Sumar Muchas Personas Así que Vamos Bueno Ahí A estar En contacto Con Con Un poco Expandir El equipo En todas Las áreas Probablemente Así que Muy motivado Con Con Eso Tenemos Un Target De Un poco Es Esa Famosa Serie A Del mundo De esta Carrera De 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 Levantamiento Del capital Que Es para el año Que viene Así que Un poco Estamos Persiguiendo Las métricas Para Para eso Y Y bueno Eso va a Guiar Bastante De nuestro Futuro Y Y en Producto La 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 gran Cuestión Es Seguir En En Nivel Primera Clase Digamos De Usabilidad Y Logrando ciertas Innovaciones Quizás Nosotros Apostamos Mucho En Algunos Componentes De Más Comunidad Y Que sean Como Un poquito Más Que se Sientan Un poco Más Vivos Digamos Ahí que Las Personas Tengan Cierto Contacto Con Otras Personas Con Los Teachers Y demás Así que Ojalá Un poco La aspiración Para Para este Año Es Poder Experimentar Mucho En Eso Y Encontrar Buenos Aprendizajes Bueno Bueno La verdad Que Felicitaciones Después Me escribieron Los amigos De PizzConnective Que Te tienen Conocer Para Hacerte Alguna Propuesta Que es Internet Inalámbrica Así Después Te digo A Tincho De Este Para que Nos comunique Después Yo te paso En privado Y Y Me escribieron Por Whatsapp Está bueno Lo que Ustedes Hacen Y ellos Tienen Internet Pocket Para poder Estar En cualquier Rado Con Internet Y Llevártelo En el Bolsillo Entonces Digo Bueno Cuando son Productos Digitales Así Así Hacemos Una Propuestas Hacemos Cosas Juntas Así Que Ahí Te van A Pasar A Le digo Tincho Que nos Copie Y Después Te escribo En Te van Pero Bueno La verdad Te super Agradezco Y Lo importante De esto Es que Empresarios Jóvenes Están Apuntando A hacer Los Uniformios Obviamente Del bienestar Y eso Está buenísimo Y con un nivel Ya de rondas De inversión Y en Dos mil Usuarios Y piensan Contratar Más gente O sea Eso Generar Empleo Y la verdad Que está buenísimo Así que Que sea lo mejor Y espero pronto Tenerte nuevamente En una nota Donde me estés Contando Qué otros pasos Más van a seguir Haciendo y creciendo Así que Muchísimas Pero muchísimas Gracias Bueno Muchas gracias Un placer Juan Y Y bueno A disposición Gracias por el espacio Y Cualquier persona Que quiera conocer De De la app Está Está disponible Y Y estaría Muy contento De conocer Su Opinión Y Cómo les va Perfecto Puramente App ¿No? Sí, sí Puramente App Y en cualquiera De los formatos Ya sea iOS O En el Play Store Así que bueno Un gusto Y un gran abrazo Y felicitaciones Para vos Y pues Muchas gracias Gracias Bueno Un lujo Que nos dimos Con otro Emprendedor Argentino Martín Becerra CEO y cofundador De puramente App Así que descarguenla Pruebenla Y bueno Ojalá que puedan Lograr Ese bienestar Que Que tanto Nos cuesta ¿No? Para enfocarnos Y para estar bien En el día a día Es una aplicación Que bueno Que fue impulsada Con una misión Que ayudara A las personas A vivir Mejor A través del hábito De la meditación Así que la verdad Que es muy bueno Una nota interesante Y tuvimos Perfectamente armado Por nuestro productor Ticho Estefano Primero En el primer bloque A Flor Uruchá De espacio Perdón Florecer Donde hablamos También De coaching Y mindfulness Mezclado Y cómo Lograr el foco En los empresarios Pero también El equilibrio De la vida personal Y la empresarial Y bueno Que ahora Cerramos con esta Nota de la app Que está buenísimo Yo despido Por favor La placa Antes de irnos La placa De Spotify Así reiteramos Para que nos sigan El podcast De Juan Sosa Fernández Cuando nos entran En Spotify Pueden poner Juan Sosa Fernández O Ideas Generadoras Y escuchan Todos los temas Y ya saben Conectándonos en las redes En Juan Sosa Fernández Tanto en Instagram O en Twitter O en Juan Sosa Fernández En LinkedIn Nos pueden escribir Nos pueden escribir En privado Y ahí Nosotros respondemos Todo, todo, todo Así que a todo el mundo Obviamente Podemos tener Un pequeño delay De un día A veces porque No llegamos a responder A los requerimientos privados Pero todos los temas Que tenemos que prepararnos Nosotros los preparamos Con todo amor Y lo que nos pongamos En el podcast Y por otro lado El jueves Tenemos Mujeres generadoras En LinkedIn Live Donde ahí les pido La otra placa Que va a estar Bárbara Top De CEO De FESA En el grupo Argentina Y la verdad que Va a ser una charla Súper, súper interesante Como ya saben Nosotros lo hacemos Todo gratuito Y es una empresa Dedicada a reclutamiento Y hay un montón Un montón de alternativas Tanto acá Como para la región Herramientas tecnológicas Hay un montón de sistemas Que utilizan Así que bueno Espero que Que todos Y todas puedan participar Porque participan Muchísimos hombres De estos Encuentros De LinkedIn De la verdad Les agradezco muchísimo Los Ah, perdón No se olviden De seguirnos En Satellite News Todas las mañanas En Juan Sosafer En el Instagram Tenemos Desayunando Noticias Que es un resumen De algunas noticias Pero todo desemboca A nuestro diario digital Satellite News Punto com Ahí van a encontrar Todo tipo de noticias De empresarios De cosas De noticias De día a día De este país O noticias internacionales También O sea Pónganlo como favoritos Así todos los días Nos leen Y que en su Instagram Obviamente Satellite News Pero bueno Les agradezco muchísimo Bueno A grupos creadores A mi socio Y a mi familia Mari, Stas y Sofi Que siempre Me acompañan En todas las locuras Que hacemos A los barbazos De comedios Gerardo Gerardo Y obviamente Antichu De Téfano Nuestro productor De lujo El 10 De lujo Un gran saludo Para todos Nos vemos Y nos escuchamos La semana próxima El día lunes De 18 A 20 horas Muchísimas gracias Chau